ok un saludo a todos y bienvenidos al vídeo de share token 2.0 esto simplemente va a ser un vídeo para la actualización de todas aquellas personas que en este momento se encuentran con una posición en share token nuevamente felicidades de aquellas personas que junto conmigo compraron cierto que desde el inicio recuerden que hay un vídeo en youtube que está bien explicado desde diciembre de 2019 y creo que desde el momento de comenzar en mi inversión comencé a hacerlo público en mis redes sociales y que vuelvo a ver que muchas personas se beneficiaron si entraste luego quizás un poco más tarde no te preocupes cierto que es más que tu moneda que es para el largo plazo y créeme que un dólar no es nada de loco pensarlo para cierto ok entonces este vídeo quiero que entiendas quizás un poco ya más actualizado lo que en el proyecto en sí de cómo va y la estrategia que yo personalmente voy a realizar para capitalizar más el token y realmente visualizar y esperar ese un dólar puede que tome un año puede que dos puede que menos no sabemos nunca el tiempo pero sabemos que tienen potencial y los números para hacerlo recuerda cierto que un dólar eventualmente es totalmente posible que pasa ahora qué pasa con cierto que mal en aquel momento cuando dice que el vídeo cuando yo compré ser toque en su market cap o su capitalización era muy 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 pequeña incluso apenas llegando a un millón de market cap lo que significa que este momento ha subido 62 veces aproximadamente su market cap y su supply en aquel entonces como yo compré realmente se desconocía el supply el supply ha salido con un millón 440 millones y un total supply de 2 millones 2 millones perdón que hay eventualmente estos tokens de circulación irán aumentando a medida se adquiere protocolo de staking con los masternodes que permitirá que las personas que tienen gran cantidad de share tokens minar share tokens de alguna forma de hacer staking y tener esos rewards lo bueno es cierto que es que tienen un total o máximo supply y realmente no es algo tan alto veamos los números un momento para que si el token llegue a un dólar hoy por hoy deberíamos tener un market cap de un millón 441 millones 559 mil 564 es decir que el market cap iguale al circulation supply eso crea que es totalmente posible en el largo plazo y más para un proyecto como el token se damos por un momento al market cap o a las páginas principales si damos un momento a ver el market cap podemos ver como con un billón se encuentran las 18 determinadas principales es decir desde un tico y hasta bitcoin son las que tú buenas que entran en el club de un billón más allá de eso tenemos web y mi chenio y otras que están cercanas a un millón pero recuerda el mercado está muy 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 bajo de lo que llegó a estar y muy por debajo lo que realmente va a llegar a estar entonces simplemente es ver que hay proyectos que han llegado a capitalizar un billón en este momento actual cierto que puede ser uno de ellos obviamente cuando hablo de un millón y de cierto que en un dólar hablo en el largo plazo cuando digo largo plazo puede ser un año pueden ser dos pueden ser tres pueden ser un par de veces realmente no estamos con una exclusividad que puede hacerlo pero eventualmente lo hará y ya sabemos los números que necesitamos para que eso suceda el área de compra que yo tuve fue realmente un área muy muy baja de compra incluso ya de comprar nuevamente en este punto más bajo de casi 0.001 lo cual me permite tener este retorno que bueno ya todos sabemos el retorno en este momento va aproximadamente este valor pero no vale la pena realmente yo inquieto es un cierto bien cuando realmente es el potencial que tiene cierto que en este momento es un proyecto que ahora no solamente está en bitmark y bailando como lo estuvo el momento que yo lo compré sino que ahora está listado en link bank y también en un hecho de nuevo que va a comenzar a hacer trading oficial de este par la siguiente semana es decir la primera semana de agosto 2020 que es el exchange Bitcoin si vamos a Bitcoin vemos que es un exchange que maneja alrededor de 539 millones de dólares un exchange bastante grande y donde Shurtockern va a comenzar a recibir esa cantidad de dinero o volumen proveniente de ahí créanme que el paso más grande que estoy esperando que Shurtockern dé y que estoy casi seguro que lo va a hacer es que sea listado en los exchanges como Binance.com y KuCoin los que yo llamaría los exchanges principales o más grandes en este momento es cuestión de tiempo para que eso realmente suceda qué pasa ahora con Shurtockern cuando vemos la gráfica podemos ver que hay picos que se han formado como unas pequeñas resistencias en estos niveles de 0.08 0.014 0.0286 y este último de acá en aproximadamente a 0.035 yo realmente tengo visualizado lo que voy a hacer con Shurtockern lo que voy a hacer con Shurtockern es vender cierta cantidad cuando llegue a 0.10 centavos hasta que Shurtockern no llegue a 0.10 centavos para mí no tiene ningún tipo de sentido vender en este momento y arriesgarme a que pierda parte de ese puchasista porque digo arriesgarme porque se cuenta que la gráfica de Shurtockern no es una gráfica común cualquier otra donde el mercado tiende simplemente a subir y bajar y hacerse correcciones lo que pasa con Shurtockern es que las personas o inversores están comprando el token pero no lo están vendiendo están haciendo holding porque ven el potencial que hay en esta criptomoneda en el proyecto en el CEO en la comunidad es decir es un proyecto que realmente va a valer un dólar no sé cuándo pero así va a ser cuando tenemos una criptomoneda como esta que está totalmente alcista el vender es muy riesgoso porque porque cuando vas a vender va a haber personas muy muy pendientes de ese retroceso para comprar e impulsar el precio a un siguiente nivel por lo cual mi estrategia y se las comparto es comprar en estos niveles como por ejemplo 0015 si llegamos a volver a verlo o por debajo del 003 debajo de los tres centavos eso es lo que yo voy a hacer esperar el costo alguno de estos retrocesos a tres centavos a 1,5 centavos o si incluso baja nuevamente este nivel de 0.08 que realmente no lo creo que suceda pero si su llegase a pasar serían oportunidades de oro para nuevamente capitalizar más el token esta subida de 10 centavos y luego a la de un dólar ahora cuando llega a 10 centavos es un número cerrado es un nivel psicológico donde se toquen seguramente va a pasar los 100 millones de market cap y seguramente con ese volumen comenzaremos a ver fluctuaciones del mercado donde si podemos vender y comprar en lo personal voy a vender una gran cantidad de mi short o gan en 10 centavos pero no para gastar menos sino para volver a invertir por debajo de centavos vendiendo en 10 centavos y comprando por debajo de 87 incluso 5 sería casi doblar mi cantidad desde cierto que en ese momento que yo vendo si viendo 10.000 cierto que por ejemplo busco comprar 20.000 comprando obviamente más abajo realmente cierto que es un proyecto increíble ya esperé dos años para poder meter en ella desde 2018 casi inicio de 2020 seis meses y el retorno que he tenido créame que nada nada me cuesta esperar un año o dos años para que llegue a un dólar y este punto es por lo que ven acá o esta inversión de sólo se toquen ya no sea de 128 mil si no hablemos de millones ok entonces ese es el potencial en el largo plazo en cierto que si tú ves de potencial como conmigo está claro que la estrategia que te voy a explicar es el camino a seguir ok si estás feliz con tu propio en este momento y quieres retirarlo y pasar otra criptomoneda o simplemente usarlo como quieras usarlo también está bien es tu dinero tú puedes hacer con él lo que quieras yo te hablo del potencial que hay de cierto que en ahora en el largo plazo eventualmente créanme que igual en el ranking va a estar entre esas 100 y eventualmente escalando en ese ranking ahora llegamos al website podemos ver que el website en comparación al vídeo anterior o el primer vídeo es un website totalmente nuevo lo que me hace ver que hay avances en el proyecto de personas detrás de cierto que en trabajando arduamente para que se haga realidad lo de la app que ya es una realidad sharing id sharing pay sharing ledger y sharing shop es decir servicios de proyectos que van a usarse y van a usarse a través del blockchain que ellos manejan con share token como el utility token de la red es decir no solamente va a ser una inversión base va a ser algo que tú vas a poder usar en tu vida diaria pienso que cuando globalizas algo al final es donde tienes el volumen para que el precio de ese algo sea escalable y aparte suba potencialmente sin voz en un sitio que le veo el potencial de sí o así como el omos más tú que ver pero ahora en este proyecto de ver con una persona que le ha seguido muy a fondo he visto todas sus entrevistas sigo su twitter y ver con la persona comprometida con este proyecto que a fin de cuentas viene a solucionar muchas cosas en lo que es el ámbito de cómo las personas renta su carro viajan hotelería es decir negocios billonarios que en este momento todo se hacen de manera digitales a través de las app ok entonces ve aquí pues tienen cosas comienzoom es decir van a seguir lanzando los proyectos tecnologías contacto research white labels muchos partnership que se han asociado a este proyecto y bueno simplemente es algo que de verdad yo pienso que nadie quiere perderse así que si piensas que te perdiste el tren no pienses eso porque de 4 centavos a un dólar hablamos de 10 20 casi un 25 veces tu inversión es decir aún puedes capitalizar bastante cierto que y tener una ganancia exponencial ok simplemente que ahora vas a requerir un poco más de paciencia para hacerlo pero que me que valdrá la pena y vean que esto que va a explicar es bastante curioso y creo que lo vean las personas están comprando cierto que los inversionistas están comprando cierto que no están vendiendo si tenemos suerte de ver algún retroceso a los niveles mencionados por debajo de 3 centavos o incluso 0.015 son niveles de oro que no se tienen perder para comprar nuevamente cierto que aprecio que quizás no vean más nunca ok entonces espero que esto quede muy claro sobre todo sentir la necesidad de hacer este vídeo porque ya vi que no soy solamente yo que tiene dinero invertido acá sino toda mi comunidad sea estudiante de la academia donde sigues en instagram o en canal de youtube y tienes dinero en share token quiero que este vídeo sea una guía para que sepas o tenga una idea cómo actuar ahora con esta inversión y el potencial que puedes tener en este momento con esta inversión no me importa si metiste 10 50 100 2000 3 mil dólares pero tienes dinero invertido y quiero que veas el potencial de esa gran decisión que tomaste se les quiere en el trader peace out gracias por quedarte hasta el final de este vídeo si te gustó y te ayudó no olvides darle like y suscribirte al canal para estar también al tanto de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema de profit for life noticias profit cost calculadora y mucho más no olvides adquirir nuestra app